Nos comprometimos a hacer esta obra, que era una obra que por ahí muchos no creían que iba a salir, pero la hicimos rápido, porque es la entrada principal de Goya, la segunda ciudad de la provincia de Corrientes y teníamos que tener una entrada en condiciones. Y hoy está una inversión que si nosotros sumamos hoy a valor histórico son 85 millones de pesos, pero que debería estar a los valores de hoy con la suba al combustible, sabemos que el asfalto copia al valor del combustible muchísimo más. Pero se merece la localidad de Goya tener una obra de estas características y necesitamos seguir avanzando. Es mano de obra de Goya, es para los goyanos. Y ahora tenemos un nuevo desafío, que es avanzar con la calle principal de Goya, con la Colón. Es una gran alegría de poder tener nosotros la Masanti y que la Masanti pueda quedar, que es el ingreso de Goya, y es un gusto realmente muy lindo de poder estar, entrar, ingresar, ver a la ciudad de Goya que viene con otro empuje, una inversión importante del gobierno provincial, que eso le sumamos a la Rolón. Ahora vamos a comenzar con la avenida Colón. Y bueno, seguimos con realizaciones, también con los vecinos que inauguraron tres cuadras más, incorporando al ejido urbano más asfalto con tres cuadras del Mitimiti. Y ojalá que sigamos avanzando, nosotros con más proyectos nos comprometimos a otras diez cuadras de una avenida, dos avenidas importantes, que es una inversión aproximada de 150 millones de pesos, para seguir invirtiendo en Goya. Bueno, y acá, en una institución deportiva, en la zona portuaria de Goya, así que contento de estar en Puerto Boca, compartiendo con los vecinos la comisión directiva, por supuesto con las responsabilidades del caso, con el distanciamiento, que es fundamental para que nosotros podamos estar con la pandemia.